¡Suscríbete al canal! 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 En una casa de citas ahí fui, se llamaba La Espinilla. ¿Espinilla? Sí, te sacan toda la pus. ¡No, hombre, Tito! Tito, te va a regañar tu mamá, Tito. Un chetito cochambroso. O sea, sí se llamaba ahí, se llama casa de citas La Espinilla. La Espinilla. Y ahí llego, y ahí y pues todas las muchachas así paradas. La que gustes, Tito. Ay, qué carajo. Y luego otra así. ¿Traes hambre? Y otra así. ¿Y chifla? Oh, pues ya chingaba con tanta muchacha. Y dije, pues la que sea, ya andaba pinche. Pues sí, entre beso y beso se asoma el sinhueso. Y ahí estaba, ya compadre. Y total, me voy con la primera y empezamos. ¿Y quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Y quién te quiere? ¿Quién te quiere? Y ahí estaba con la muchacha. Oye, la muchacha nomás así. Ah, contento. Ay. Y ahí estaba contento, estaba haciendo las mamadas. Ay, che pendejo. Y yo, sí, tú síguele. Ay, que comabón. Ah, dice Tito Mamón. Ah, sí, que comabón. Claro, ok. Oye, ahí estaba, total. Pues se los comestibles toronjas. Ahí estaba, ya terminé la chingada. Y luego ya, ¿cuánto es, mija? 500. Pues ahí le van. Dice Tito, este billete es falso. Y a poco tus mamás fueron muy sinceras. El aplauso para Tito, que se escuche. Siéntate, Tito, por favor. No, pues pasan cosas a mi casa. No, y luego, deja tú, espérate, lo peor. ¿Y luego? Pues me quedé sin trabajo, sin nada. Y sin lo que tú quieras, ¿verdad? Me fui a vivir a la casa de mi mamá. ¿A casa de tu mamá? A casa de mi mamá. Pues ahí mi mamá siempre, siempre, lo que cuando quiera. Tito, pasa, es tu casa. Sí, hija, sí. Y ahí vive mi hermano también. Y luego, pues, mi papá y mi mamá y todo. Y mi mamá me compró una litera. Y mi hermano duerme abajo. Arriba yo, mi papá y la chona. ¿Qué onda, Tito? Oh, aquí andamos. Andamos un poco afónicos. ¿Andas un poco afónicos? Sí, pues, ayer estuvimos llorando. ¿Llorando por qué? Pues, llórale, llórale, llórale. O te lastimaron la garganta, Tito. No, no. Estábamos en la cantina ahí, en la polla feliz. En la polla feliz. Así se llama la cantina. La polla feliz, como te rindan muchachas, pues, está la pinche polla alborotada. ¿Y cuál es el logo ahí de la cantina? Así nada más, la polla feliz, aquí sí te exprimimos. Oye, güey, pero a lo que voy yo, ese, hay que ser una, pues, una, una gallina. La figura, dices tú. La figura, una gallina. Sí, pues, chingo de pollo que hay en el rancho. Sí, chingalalal. 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 Ese significa un chingo. Un chingo de pollos y pollas. Chingalalal. Chingalalal. Y, pues, me fui a tomar de la cantina porque, fíjate que, andaba molesto. Por dos cosas. Andaba molesto. Primero, porque entraron a robar a mi casa. Entraron a robar a su casa. No, se robaron todas las sillas. No sabes cómo me siento. Y la otra, que mi novia quiere que le presente a mi familia. ¿Tu novia? O sea, tú. Mi novia quiere que le presente a mi familia. Y a mí me da un chingo de miedo. ¿Por qué, güey? Porque mi esposa es bien saludable y los niños son bien traviesos. Me da un chingo de miedo. ¿A qué le muevo, entonces? Y me fui a la pincha cantina con mi compadre Chuto. Chuto, allí se llama Chuto. ¿Ah, sí? Chuto. Chuto, chuto. ¿Qué chuto? Este. Ahí estaba con mi compadre Chuto y estamos echándole. Y yo, pues, la verdad no traía dinero. Pues, no, no tenía. ¿Normal, normal? Normal. Lo normal, lo típico. Lo normal. Pero ocúpate cuando traigas, cabrón. Exactamente. Ahí sí, ya cabrón, ¿de dónde salió tanto pinche dinero? No, no, digo, tengo un poquito sin trabajar, tengo cinco años. Pero, pues, ahí se va dando un poco, un poquito. Estás como el pelado que dice, en las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Bueno, yo en las tardes no descanso, me la paso tomando. Está peor este, güey. Va a tomar no hay día ni hora. No hay día ni hora. No, chingue su madre. Ahí estábamos. Acabo mañana de domingo, dijo el otro. Pues, sí, güey. ¿Y quién dice que no? Sácame de ahí. Todos los días son domingo, sácame de ahí. Sácame de ahí. Oye, y pues, ahí estaba en la cantina y dije, compadre, ¿sábe qué? Pues, con la pinche navada que no traigo dinero. Me dice, no se preocupe, compadre, pues, aquí le pago una. Dije, una. ¿Qué? Una pinche tina, culo. Me dice, una tina. Le digo, le apuesto una tina, hombre, de doce cervezas. Una tina de doce cervezas. Y me dijo, a ver, a ver, ¿y qué vas a apostar o qué? Le digo, pues, lo voy a apostar. Mira, mire, aquella muchacha, te lo puedo asegurar y se lo voy a apostar, que trae los calzones de mi mamá. Me dice, ¿cómo, Tito? Le digo, de veras, compadre. Yo le apuesto una cubeta con doce cervezas a que los calzones que trae la muchacha aquella son de mi mamá. No le creo. Apuéstale. Pues, va. Trajo la tina. Ahí está, Tito. Sobre. Y me dijo, ¿cómo me lo vas a demostrar, Tito? Aguénteme tantito. ¡Ey! ¿Qué pasó, Tito? ¡Ah, te conocía, güey! Me conocen como el tiraleche. Y dice, ¿qué pasó, Tito? Le dije, mira, qué bonitos calzoncitos, mija, ¿de quién son? De tu mamá, p***jo. Y dije, ya ve, compadre, ahí está. Oye, ahí estábamos echándole, echándole y lo pusimos bien hasta el tronco. Haz de cuenta que, ¿cómo se puede decir? Como si no hubieran mañana, güey. Como si no hubieran mañana. ¡Ay, hijo de su p***o! Hasta cagar sangre. ¡A la chingada! Oye, ya está el vato, mi compadre, chuto, bien pedo. Oh, ya bien borracho, ya. Llévenme a mi casa, compadre, pinche casa. Puro verga. Ya hablaba así, mi compadre, vaya, vaya, compadre, pinche casa. Puro verga. Te lo llevo, compadre, ya lo llevé, mi compadre. Véngase, compadre, véngase. Ahí le bajaba, compadre, la casa. Oye, y nada más, ¿dónde llegó? Me dolió un chingo, güey. Le dolió más a mi compadre cuando se cayó. Se dio en la madre, chuto. Se dio en la madre, sí. Y nada más se ve la puerta. Dice, que baja mi comadre. Ah, vale, madre. Dice, ¿qué pasó, tito? Le digo, pues es que estábamos en la cantina. Y pues ya le expliqué la chingada. Y pues nos pusimos hasta el tronco. Y me dice, ay, ¿y cómo andas? De la ri. De la ri. De la riata. Dije, no, pues ando a ti esa de a madre. ¿Cómo anda usted o qué? Del siempre sucio. De la cucaracha. Y luego me dice, no, pues, chécale. Acabo ya hasta dormido chuto. Que no, pues vámonos para arriba. Nos fuimos al cuarto. Con un viejo de su pinche, más allá estábamos y empezamos. Y ¿quién te quiere? ¿Quién te quiere? Y empecé como vampiro. ¿Cómo? Pues pimón en el cuello. A chuparle el cuellito. Y luego terminé como bebé. Pues chupándole la ching. Y ahí está. Y luego, y luego nomás, pues agua pasa por mi cate. Cate de mi corazón. Ahí te va todo el pinche cabezón. Y pues empezamos. Ahí estaba y me dice, ay, Tito. Dale, Tito. Te gusta. Yo, sí, me encanta. Ahí estábamos. Oye, en chinga y duro y dale, duro y dale. Y de repente me dijo, ¿tapachón? Digo, sí, tapanchocito. Dijo, no, tapachón nos está viendo el niño. ¡El aplauso maratito! ¡El aplauso maratito!